Es como mi noticia, ¿sabes? Me encanta mirarlo. Calienta. Es bien bonito. Como mi papá. Ay, bueno, Andrés, yo no sé qué voy a hacer si no lo encuentro. Vamos a hacer algo. Hagamos como hacen los indios en las películas, ¿verdad? Y vamos a pedirle a ese fuego maravilloso que guíe y que caliente los pasos de tu padre. Que guíe sus pasos de vuelta hacia su casa y hacia los brazos de su mujer, pues, de Rosa. ¿Dónde estarás, papá? ¿Dónde? Ay, papá. Padre, mi papá. Que te llevaste un día, devuélveme la risa. No hay no el cielo, no hay no el cielo, no hay no la boca. Hasta tu voluntad. Hasta tu вокруг. No, no, no. No, 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 no. ¿Será la misma bruja que dejó a Elizabeth en el suelo la vez que te quiso montar brujería? ¿Eh? Espera un momento. ¿Qué brujería? Elizabeth me quiso montar un trabajo a mí. No, 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 no. No dije nada, olvídalo, olvídalo. Además, esa bruja no sale de su casa. Nunca se deja ver. Bueno, Andrés, ¿sabes qué dicen? Que ella hechiza los hombres. Sí, tú... ¿Tú te imaginas que a ella le haya gustado a mi papá y le echó algo porque quiere quedárselo? Ay, no. Dios santísimo, yo me estoy volviendo loca. Ya yo estoy empezando a decir disparate. Contrólate, ¿sí? Contrólate. Ay, no, 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 no. ¿Por qué vine aquí a mi lado y nos relajamos un poquito? Anda, ven, ven. No, 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 no. Tenemos que arreglar las cosas. Si nos vamos a quedar aquí, esto tiene que estar arreglado, pues. Además, a mí me gustan las cosas ordenaditas, derechitas, pues. La verdad es que no sé cómo estoy pensando en eso. Cuando lo único que tengo en la cabeza es mi papá. Ay, bueno, Andrés, y le pasa algo. Y me muero, ¿sabes? Y... Y se corren peligro. Y se murió. No, 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 no. Silencio negado y tramutado, eso no va a pasar. A tu mamá no le ha pasado nada. Ya, ya, ya vas a ver. Cuando amanezca lo vamos a encontrar sano y sano. Sonriente, como dicen. ¿Qué es eso, Juan Andrés? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, 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 tranquilo. Eso es... Eso es una especie de ave. Por su parte, seguramente una ave rapiña, como una guacharaca o un gavilán pollero. ¿Qué es eso? Ese debe ser uno de los hombres de la bruna, pues. Porque es que por esta zona no se llama nadie. Ay, ellos deben saber dónde está mi papá, Juan Andrés. Ellos tienen que saberlo, pues. ¿Seguro? Espérame, espérame. Cuidado. Y usted me va a obligar a comer, ese mejor. No, 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 mire, 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 señores, yo las únicas sopas que, que me como son las de Rosa, la mujer mía. Oh, no, 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 no. ¡Ah! ¡Ah! Quieto, te dije. Adiós. Joder, joder. ¡Ah! ¡Ah! Todo, todo, todo bajo control Pues ya veo, ahora sí vamos a saber dónde está don Jacobo ¡Habla pues! Mira, a ti te conviene hablar muchacho, ¿sabes por qué? Te conviene lo que te espera ¿Dónde Carrizo queda la casa de la bruma? ¡Habla pues! Porque yo sé que ustedes tienen a mi papá y venido ¡Habla! ¡Habla! Yo que tú, hablo ¡Papá! ¡Viejo! 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 ¡Dio, despiértese por favor! ¡Levántese papá! Déjalo, déjalo, tranquilo, Sergio, está durmiendo, fíjate cómo respira ¿Cómo lo va a dejar tranquilo? ¡Tú eres loco! Sí, pero tiene bien el pulso, pues, y su corazón late fuerte como siempre Ay, mi vecita del valle, gracias, gracias por hacerme el milagro en contra de mi viejo, gracias Es mi mamá Bueno, Andrés, hay que llamar a mi mamá, llámala para tener que avisarle, ¿fue? Está dando, está dando, pero resulta que aquí no tengo señal Voy afuera, voy afuera, a ver si puedo traer por alguna parte, se va a dejar mucho No recuerdo que se acaso ¡Viejo! ¡Viejo! ¿Cómo un cariño se le ocurre que hace dormido aquí? ¡Despiértese! ¡Mire! ¡Papá! ¡Papá, despiértese! ¿No sabe la angustia que tiene mi mamá? No muere, se debe estar pegada a la pata de la Virgen y rece que rece ¡Papá, despiértese! ¡Papá, despiértese! ¡Papá, despiértese! ¡Ay, sin gritos! ¿Qué debo hacer? ¿Para que le pique a mi mujer? ¡Ay, sin gritos! ¿Qué son las cosas? Vícale a Rosa y anda a volver Vícale a María Resigirito Aunque esta operada Resigirito Resigirito Disculpen Caballero ¿Quién es usted? Sí ¿Quién es usted? ¿De dónde salió usted, príncipe hermoso? Es esta... Y esa muchacha rubia tan bonita, ¿quién es? Y... ¿Y usted, caballero? Tan amable Eh... Eh... Señor... Mi amor... Jacobo, tu papá... Jacobo, su hija... ¿Qué le pasa a ustedes los que tienen? Muchas gracias por el caldo Estaba muy rico, gracias, señora ¡Mirá la ocasión! No, 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 no... ¿Acaso...? ¿Acaso usted es el príncipe azul? Sí, mirá que príncipe azul es que nada, soy Juan Andrés, tu... Tu marido, mi amor... Juan Andrés, el padre de tu hijo, Juan Barco... Sopita caliente para las niñas o bebidas... Para las niñas también... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sopita, sopita, sopita... Señora, qué es lo que le dio a usted? ¿Qué es lo que le pasa? ¿Qué es lo que le pasa? ¡Claro, caballero! Catira, Catira, adorada y sagrada, tú eres la luz. Están en purificación, eso no le hace daño a nadie. No, 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 es purificación, estoy haciendo cosas muy raras. Están recitándose, si te llama príncipe es porque sí lo eres. O sea, algo así como si estuvieran enfrente de una máquina, de un detector de verdades. Eso mismo. Exactamente eso. Se llegaron aquí porque son almas limpias como tú. Ah, ¿y ustedes? ¿Junté que me llevaron aquí? Me escapé de la ciudad, me saturó el ruido, la deshumanización. Me hice chamana y aquí estoy, termateando. Ah, no, o sea que usted es una bruja, o sí. Solo chamana interpreto las necesidades de la naturaleza. La tierra y el mar están siendo profanados. Ah, sí, bueno, entonces dígame una cosa. ¿Cómo llegó hasta aquí el señor? Alcobo, lo rataron a sus hombres. Él llegó por sus propios pasos, buscando ayuda, porque lo atacó un animal del monte. Vino todo preocupado. No me voy a jugar. No me voy a jugar. ¿Quién se va a mantenerlo? Es tan dramático. Seguro se recupera rapidito. Largo dice que el margarito ya está hecho para aguantar. Viento y marea. ¿Qué ha hecho? ¿Quién habla? ¡Quién habla, quien lo habla! ¿Quién habla? ¿Quién habla? No, está hablando de un gusano. Es un gusano negro, ese que me indicó segurito. ¿Qué me está haciendo? ¿Qué loco? Pero, no, no. ¿Cómo es que se llama? ¡Cala, perra! ¿Eh? ¡Cállate! ¡Una ayuda! ¡No, yo, mire, señora! ¡Una prueba, mire, yo que necesito ayuda! Yo, mire, yo, mire, yo sé de su secreto, de su poder y yo necesito ayuda. Ay, ¿qué ayuda, mujer? ¿Qué ayuda? Ahora sí que me acomode yo. Venga acá, traiga acá ese aquí para curarse porque se le puede infectar. Tráigame ese trapo para acá. ¿Sí? Pero este no es, como la hijita dice, que dice que usted, me comió la gente. Y así todo se arriesga de venir. Ay, 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 mire. Es que, mire, este cuento, este negocio con eso, el cinturito. Ay, el cinturito. Ay, 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 o lo juro. Mira, yo conozco mucha gente que ha perdido la vida con eso. Bueno, bueno, eso mismo me va a pasar con mi sencilla mujer, mire, sigue, sigue, así como el cinturito, que el cinturito, que el cinturito, entonces habrá alma detrás de mí. Pero bueno, y eso no es lo que quieren los hombres. Sí, pero es que los cinturitos no pican a los machos, mire, no aguanto este trote, ya. Y no habrá, no habrá, mire, una poción de eso, para que el mister se vuelva invencible, porque es que la mujer maravilla mía quiere acabar conmigo. Ay, mira, yo no soy cambrúa, así, tú ves, pero tengo un caldito que sirve para olvidar los problemas y tener mucha felicidad. ¿Tú quieres probarlo? Sí, sí, sí. Ah, bueno, aquí tienes, pues. Un beso. ¿Usted qué quiere decir? Que yo tiene la mente como en blanco. Sí. Como si estuvieran anestesiados. Sí, 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 están dormidos, pero más despiertos que nunca. Usted me va a disculpar, señor, señora Cativica, pero, 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 yo creo que el aislamiento y la soledad le han complicado un poquito la comunicación. No, hay que hablar mucho. Saben que ella se arrenda, que descansen la mente, pero que se acuerden de lo esencial. Ay, jajajaja. Y el piquero esencial. Un momento, ¿usted qué me está diciendo? Que ellos se van a quedar así, así para siempre, en blanco. No, 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 no se van a acordar de nada. Un príncipe jamás le mete a su princesa. Usted le ha sido en fiel a su princesa. ¿Usted tiene la mente? Y yo, yo voy a rescatar el tesoro para devolvérselo a quien lo perdió en sus manos. Ya voy. ¡Bravo! No, tranquilo que solo están limpiando la mente Luego todo vuelve a la normalidad Anda buscando algo desesperadamente Ah, sí, sí, el bendito sin grito Y lo va a encontrar, lo va a encontrar Porque lo anda buscando con fe, desde el corazón, sin ambición ¿Y ella? Ella es el amor, que no teme a la tradición No, no, deje que se le corte a sus besos ¿Y para mí? Ah, para ti, tienes que cuidarte mucho Te ronda una trampa Madre, yo no sé para qué sirven esos benditos celulares Yo estoy que llama y que llama y nada que me contestan Solo, solo sirven para mandar mensajes de texto ¿De qué? ¡Ah, de texto! Yo creo que si fuera una paloma mensajera, me daría la razón Ay, pero Comay ya está bueno, párese ahí Y no le estoy echando la culpa a los pobres teléfonos Ellos lo que hacen es cumplir con su deber A lo mejor es que se quedaron sin pila, Comay O a lo mejor no hay cobertura ¿Cobert qué? ¡Eso es la que cubre! ¡Aquí, pa' aquí! ¡Aquí, pa' aquí! ¡Aquí, pa' aquí! ¡Aquí, pa' aquí! ¡Ay, Comay! ¡Ay, Comay! ¡Ay, mi amor! La Virgen del Valle me cumplió el milagro ¿Y qué pasa, pues? ¿Por qué se miran así? ¿Y quién es esa señora? La Virgen del Valle me cumplió el milagro La Virgen del Valle me cumplió el milagro